Hey vos, ¿sabías que con agua, miel y levadura podés hacer alcohol en casa? ¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y bienvenidos y bienvenidas de vuelta en mi canal. Hoy vamos a hacer algo muy interesante, que es hidromiel. Ustedes se preguntarán, Salulo, ¿qué carajo es la hidromiel? Algunos la habrán escuchado, otros no. La hidromiel se considera que es el alcohol más antiguo de la humanidad o del primer tipo de bebida alcohólica que se tiene registros o conocimientos. Hacerlo es muy básico porque la hidromiel prácticamente es un vino de miel. Entonces los ingredientes que necesitas son miel, agua, que la tengo acá abajo que es el bidón grande, y levadura. Ahora vamos a ir parte por parte. Primero un poquito de historia. Se cree que la primera vez que se hizo hidromiel no fue alguien que estaba mezclando cositas y le salió, sino que las colmenas con abejas pueden haberse inundado con agua de lluvia y como la levadura es algo que está presente en muchas plantas y frutas y cosas de la naturaleza, es muy probable que el viento las haya acarreado y hayan terminado dentro de la colmena y de milagro haya salido la hidromiel. Y los vikingos se ven que dijeron, che acá parece que hay algo rico, y se lo tomaron y creían que era como un regalo de Dios o un agua divina. Entonces hoy vamos a ir recorriendo varios de los pasos y las diferentes etapas, porque como verán acá ya tengo dos botellas. Esta última que ven aquí es la primera hidromiel que hice con levadura de vino, una hidromiel básica, y esta es la última que hice que es una hidromiel con jengibre. Porque lo bueno de la hidromiel es que le podés poner lo que quieras, podés ponerle arándanos, frutillas, jengibre, cerezas, y tener diferentes sabores y perfiles de hidromieles. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos, 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 elementales que necesitas para hacer hidromiel? Primero, miel de abejas, que tenés que fijarte que sí o sí sea miel pura, que no sea nada rebajado con jarabe de maíz de alta fructosa, ni nada de esas cosas raras, que sea miel de abejas. Yo en este caso vi esta miel de romero y la voy a probar, a ver qué tal sale. Segundo, ¿necesitas agua? Yo en mi caso tengo agua mineral. Podría usar agua de la canilla, que de hecho alguna vez debería probar, pero esperen un segundito, no se manden de una a hacer con agua de la canilla. Donde vivo yo, acá en el País Vasco, en Bilbao, el agua de la canilla es totalmente potable. De hecho, yo desde que me mudé acá, nunca más compré agua mineral. Solamente compro cuando tengo que hacer estos experimentos y quiero asegurarme que es agua totalmente sin cloro, sin cosas raras. Pero el agua acá es totalmente potable y debería probar, a ver si sale bien. Ahora, si no estás seguro si en el lugar donde vivís el agua es potable, sin cloro y sin cosas raras, por las dudas, comprate agua mineral, comprate una botella de un litro. Yo me compré esto porque también lo usé para otros experimentos. Así que, nada, agua mineral y de una fuente confiable, por favor. Y lo último es levadura. ¿Se puede usar levadura de pan? Sí, yo de hecho tengo otra hidromiel que la hice al mismo tiempo que esta, pero no quería llenar todo de botellas. Y se hace perfectamente. Yo la que usé y que me gustó más de las dos que hice, fue esta levadura que es para vinos. Particularmente, esta dice que es para hidromiel. Ahí sí pueden ver. Esta la conseguí en Amazon. Obviamente es más cara porque el paquete de tres me salió como 12, 13 euros. Mientras que la levadura de pan, por menos de un euro te compras un montón. Te compras como cinco saquitos. A mí esta me gustó. Normalmente la que suelen usar es una que es marca Lalvin. Creo que es E118, me parece. Porque son diferentes cepas y cosas. Pero cualquier levadura que sea así para vino como esta, va a servir. Esos serían los ingredientes. Que ahora después vamos a ir en algunos más opcionales que tengo por ahí guardados. Ahora vamos a los componentes que necesitamos. Primero, una botella o contenedor de vidrio. Hay mucha gente que usa unos que se llaman carboy. Que son como unos de vidrio tipo de amajuana de tres litros. Que el pico es un poco más ancho y eso está bueno. Yo tengo estas botellas que las compro acá en los bazares. O estas creo que son de Ikea. Y van perfecto. Obviamente un embudo. Y por último, lo más importante es esto que ustedes están viendo acá. Que ahora después lo voy a sacar. Que es una especie de válvula. Que cuando lo hagamos en detalle voy a mostrar bien para qué sirve. Uno de los aparatos que me olvidé de mencionar. Porque de hecho no lo tengo. Todavía no me lo he comprado. Es este hidrómetro como ven acá. Que lo que sirve es para medir la gravedad específica del mosto. Que es la mezcla inicial de levadura, miel y agua. Y también para medirlo después. Cuando ya terminó de fermentar. Y así ver la diferencia. Y poder determinar qué porcentaje de alcohol tiene nuestra hidromiel. Como vemos es algo muy barato. 13 euros. Y también forma parte de los elementos básicos y esenciales. Para hacer hidromiel y otras bebidas alcohólicas. Pero un paso muy importante. El primer paso esencial en cualquier fermentación. Sobre todo acá en la hidromiel. Es la sanitización. O sanitación. O desinfectación. O como carajo le quieras llamar. ¿Cómo se hace eso? Quizás acá se alcanza a ver. Tengo un... Bueno. Un contenedor con agua tibia. Y lo que le puse es esto. Que se llama Kemi Pro. Este también lo conseguí por Amazon. Normalmente el que se suele usar es uno que se llama Star Sun. Pero acá en Europa no se consigue. Creo que es bastante estadounidense. Esto me costó cerca de 14 euros creo. 14, 15 euros. Viene un kilo. Y te alcanza para un montón. Se le pone 4 gramos por litro de agua. En agua templada. Y cualquier componente. Cualquier cosa que esté en contacto con lo que va a ser el producto. Con el mosto. Ya sean cuchillos. Embudos. Botellas. Válvulas. Lo que sea. Todo tiene que estar sanitizado. Todo. Y esto. El tiempo de contacto son entre 2 y 5 minutos. O sea que esto por la garras. Pones el cosito este. Que es como si fuese un polvo. Son unas pelotitas. Y nada. Lo pones. Lo mezclas. Lo diluís. Y después vas dejando todos los artefactos. Y utensilios ahí adentro. Entre 2 a 5 minutos. Lo bueno de estos limpiadores. Es que no necesitan enjuagarse. Es decir. Vos los sacas de acá. Los dejas a secar. Y listo. Ya está. De hecho. El líquido que tiene acá adentro. Es líquido sanitizante. Tranquilamente lo puedes tomar. Y no te pasa nada. Entonces. Basta de chácharas. Vamos a arrancar. Yo acá tengo esta botella. Tengo esta miel. Que lo que hice fue. Ponerla un poco a baño maría. Para ablandarla. Pero primero y principal. Vamos a hacer un paso previo. Porque esta levadura. Lo que necesita. A veces. Son nutrientes. Y algunos de esos nutrientes. Vienen en forma química. Sé que hay diferentes. Así como polvitos químicos. Que se le pone. Para fomentar el trabajo. La levadura. Si no. Lo básico. Y natural. Pasas de uva. Cáscara de limón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo acá tengo una tabla de cortar. También sanitizada previamente. Lo que voy a hacer es. Picar algunas pasas de uva. Para después meterlas adentro de la botella. ¿Cuántas? Y no sé. Un poquito. Tampoco nos zarpemos. Porque las pasas de uva. No solamente sirven como nutriente. Sino también que le dan taninos. Y le dan como más cuerpo al hidromiel. Por ejemplo. Esta que ven acá. Le puse. Y se siente un poco la pasas de uva. No es que tenga sabor a pasas de uva. Pero se siente un poco la sensación. Y está bueno. No porque le da más sabor en boca. Entonces nada. Esto es simplemente picarlas. Cortarlas en pedacitos chiquitos. Yo acá tengo. No sé. 10. 12 pasas de uva. Tampoco tanto. Porque normalmente. Mucha de la gente que hace hidromiel. Suele hacer bastante a la vez. Es decir. Hacen de 3 litros para arriba a la vez. Yo normalmente. Como recién estoy aprendiendo. De hecho. Esta va a ser la tercera hidromiel que hago. Y de hecho. No tengo ninguna terminada. Esta sería la terminada. Porque ahora les voy a comentar. La hidromiel normalmente lleva 3 etapas de fermentación. La fermentación primaria. Lo que vamos a hacer ahora. Mezclar todos los ingredientes. Y dejarla fermentando. Eso tarda aproximadamente un mes. Después. Una vez que haces eso. La filtrás con este aparatito que tengo acá. Que es un sifón automático. Que lo que hago es. Lo voy a hacer con esta. Yo meto el tubo este. Más o menos a media altura. Voy a sacar esto para que no me tape. No quiero moverla mucho. Porque toda la levadura. Está muerta en el fondo. Voy a moverla un poquito. Con delicadeza. Van a poder apreciar. Toda la levadura. Murió y está acá en el fondo. Al principio. Cuando vos lo haces. Todo esto está acá arriba. Después del mes. Que fermenta. Baja el fondo. Entonces yo lo que voy a hacer. Es. Con esto. Filtrar todo. Sin que pase. Todo el sedimento. Pero bueno. Eso lo hacemos después. Vamos parte por parte. Entonces. Eso sería la fermentación primaria. Una vez que la filtras. Y la pasas a otra botella. La pasas a fermentación secundaria. Que es para. Básicamente para que se aclare. Para que algunos sabores. Se vaya más. Suavizando. Y ahí es la parte en la que podés fijarte. Si por ejemplo. Te quedó muy dulce. O muy poco dulce. Podés agregarle más miel. Podés agregarle frutas. Podés agregarle diferentes saborizantes. Y con saborizantes. No me refiero a nada. Artificial. Por favor. Se los pido. Todos los ingredientes que se usan acá. Son naturales. O sea. Que si vos la querés saborizar. Usas frambuesas frescas. Usas duraznos frescos. Banana fresca. Lo que sea. Todo fresco. Nada de esencias. Nada de cosas raras. Bueno. Yo creo que ahí más o menos estamos bien. Vamos a meterla. Entonces metemos las cosas acá. Y con la ayuda de un palillo chino. Agarramos y embujamos. Para que se vayan metiendo todas. Muy bien. Ahí las tenemos en el fondo. No es mucho. Pero va a ayudar. Segundo. Podemos usar también. Algunas pieles de limón. Entonces con un pelapapas. Es la mejor forma de. De sacar cáscaras de limón. Tratando de que no sea tanto. La parte blanca. Sino que sea solo la parte amarilla del limón. ¿Ok? Ven tratando de tener. La menor parte blanca del limón posible. Simplemente agarramos y la metemos. Ahí. Ahora estoy pensando. Lo que me va a costar sacarla después. Como tenga que limpiar la botella. Igual le ponemos una más. ¿Por qué no? Porque además el limón también le da. Muy buena onda. Ahora. Viene la parte importante. Vamos a poner la miel. Como les digo. Tengo esta miel de romero. Ahora. ¿Cuánta miel se pone? Eso depende de cómo la quieras hacer. Obviamente hay algunos parámetros. En promedio. No es que decís. Ah. Puedo poner lo que quiera. Le pongo un kilo de miel. Miel por un litro de agua. Esta es una miel caranday de Maciá, Entre Ríos. La capital nacional argentina de la miel. Porque creo que ahí esta es muy poca miel. Este envase eran 350 gramos. Y de hecho me quedo un poco acá. Así que vamos a completarlo. Con un poco de esta. Porque la hidromiel, gente, se forma cuando la levadura se come los azúcares que tiene la miel y literalmente caga alcohol. Así se hace el alcohol. Entre otras cosas, ¿no? También caga dióxido de carbono, alcoholes de fusel, todas cosas raras. Nosotros lo que queremos es el alcohol normal. Entonces, ahora que ya está esto, vamos a pasar a la última parte que es poner agua. Voy a tener que salir un poco de cámara, pero bueno. Lo que voy a hacer primero es poner un poco de agua. No llenarlo hasta arriba. Así tengo espacio para mezclarlo. Más o menos ahí, por ejemplo. Que igual me fui un poco a la mierda, pero bueno. Muy bien. Entonces ahora lo bueno de estas botellas es que como tienen la tapa esta, se puede cerrar. Entonces ahora hay que mezclar bien para que se integre todo. Y cuando me refiero a bien, bien. O sea, darle así unos buenos minutos. Lo bueno de hacer vertender es que así, la técnica yo ya la tengo. Bueno, yo creo que ahí estamos, más o menos mezclada. Entonces, ahora viene el último paso, que es agregar la levadura. Muchas levaduras requieren ser hidratadas antes de usarse. Esta lo dice ahí en la etiqueta, no sé si lo alcanzarán a ver. Dice que no hace falta hidratarse. Entonces, simplemente voy a echarle este sobrecito. Me alcanza para hacer 23 litros. Yo acá tengo uno. Hay un tema. ¿Me puedo pasar de levadura? ¿Tengo que ponerle menos, poco o una cantidad justa? Yo tranquilamente podría ponerle todo este sobre y no va a pasar nada. Siempre es mejor poner un poco de más que de menos. Porque si decís, uy, estos 10 gramos me alcanzan para hacer 23 litros, le voy a poner una pizquita nomás. Puede ser que no se activen y que sea mucha azúcar la que tienen que comer y básicamente se mueran por exceso de azúcar que tienen que transformar en alcohol. Yo la otra vuelta con esta usé casi medio paquete y no pasó nada, salió bien. Bien, obviamente siempre está bueno intentar ahorrar lo más posible y no desperdiciar por tirar por lo que decís. Ah, yo tengo el paquete entero, uso medio paquete o un paquete entero y a la mierda. Yo voy a intentar usar poquito menos de medio paquete. ¿Podría pesarlo? Sí, la verdad es que no tengo una balanza fiable. Pero bueno, esto vamos a abrirlo con cuidado. Perfecto, ahí le puse. Entonces ahora vamos a terminar de llenarlo con agua. No se pasen de locos, no le pongan agua hasta acá porque esto después hace espuma y sube. Entonces más o menos con una botella así yo diría que hasta acá, a este nivel, está bien. Así que vamos a ponerle un poquitín más. Perfecto, ahora vamos a cerrar. Mezclar un poquito. Que se conozcan todos los ingredientes, todos los componentes. Perfecto. Y ahora faltaría la última tapa que es ponerle una de estas. El tema es que todas las que tengo las tengo ocupadas. Así que vamos igual a filtrar esta primero. Esta es la primera que hice. De paso la voy a probar a ver cómo está. Es muy importante que esto no lo guarden así, ¿ok? Porque si ustedes lo guardan así, literalmente va a explotar. No miento, acá se forma gas por la fermentación. Si ustedes no le ponen una de estas, explota. Obviamente no va a explotar en cinco minutos. Va a explotar en un día, dos días si la dejan así. Entonces ahora vamos a pasar después a la parte de la válvula. Primero vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Esto es un sifón que funciona por diferencia de altura. Entonces yo no puedo colar de esta botella a una que está al mismo nivel. Esta botella tengo que ponerla más arriba y el recipiente de destino tiene que estar más abajo. Lo que me va a dificultar un poco mostrarles bien el proceso. Voy a usar esta botella que también está sanitizada, obviamente. Descartar por la duda el resto de sanitizante. La voy a poner en esta silla igual, creo. Ahí ya hay diferencia de altura. Esta es la válvula. Acá se las muestro para que lo vean. Lo que hace es, el gas entra por acá. Esto como ven tiene esta parte de adentro que se mueve. ¿Ven? Entra por el tubo, sale por adentro de la cápsula, pasa por abajo del agua, sale por los costados y escapa por afuera. Esto lo que permite es que no entren ni bacterias, ni bichos, ni moscas, ni nada. Y sobre todo que no le entre oxígeno. Porque si a esto le entra oxígeno en la fermentación, se te hace vinagre y no les miento. Entonces, si ven a esa gente que dicen que pueden usar un globo con pinchitos, no le crean. Porque es súper riesgoso. Yo lo hice y me salió como el ojete. Así que inviertan en una de estas. Yo me compré un pack en Amazon, el de 3, que me salieron creo que 13 euros también, entre 10 y 15 euros. Y se recomienda que no se llene con agua normal. Se recomienda que se llene o con el líquido sanitizante o con algún alcohol neutro. Algún vodka barato, lo que sea. Pero no alcohol de quemar, no alcohol alcohol. O sea, alguna bebida alcohólica. Un whisky barato, un vodka barato, una ginebra barata, cosas así. Así que bueno, esto obviamente ahora lo voy a descartar y lo voy a poner a sanitizarse para usar en la que acabamos de hacer ahora. Ahí están todas las partes sueltas para que vean. Este capuchón va ahí y la tapa va ahí, que también tiene agujeritos, para que salga obviamente el gas. Vamos a poner esta, esta silla de acá, con el cable ahí colgando, súper profesional. Por las dudas, este proceso se llama racking, lo que estoy haciendo ahora. Lo importante es que cuando metan el palo este, el tubo, no lo meten hasta el fondo. Porque si lo meten hasta el fondo, pueden levantar la levadura y ahí la cagaron. Entonces voy a apretar así. Vean, ahí ya está levantando toda la concha, la luna, siempre lo mismo. El tema es que honestamente, este sifón no es el mejor del mundo, pero es el que conseguí, lamentablemente. Levanta mucho el sedimento del fondo. Bueno, voy a probar primero con esta que tiene un poco más de contenido líquido, a ver si puedo colarla mejor. Porque la otra vuelta, con la otra que tuve, lo pude hacer bien en el segundo intento. Voy a poner esta en el suelo y a ver si ahí la puedo colar bien. Lo importante es lograr el primer envión, porque ahí es cuando se empieza a colar automáticamente. Ahí, ¿ven? Ahí empieza a salir solo, automático. Yo solo tengo que ir bajándolo. Hay algunos sifones que son un poco más profesionales, pero no los he conseguido. Y en el Amazon de acá de España por alguna razón no están. Hay muchos productos que son muy exclusivos de Estados Unidos. Hay unos que vienen con una varita para poder colarlo mejor. Listo, ya con eso estamos perfectos. Bien, esa me salió perfecta. Vamos a ver si luego puedo hacer lo mismo con la otra, pero se me complicó. Todo el sedimento quedó acá abajo. Toda la levadura y el jengibre y las cosas que usé. Y la hidromiel pasa acá, sin ya todo este sedimento. Pero tiene todavía un poco de levadura, un poco de cositas. Por eso está bastante opaca. Lo que sí se puede hacer ahora es probar un poquito, ver cómo está. Yo, lo que me importa es que haya pasado el sabor del jengibre. Un poquito. De color igual está bastante linda. Para esta hidromiel usé la miel esta, la de Masia, de Argentina. El sabor está bien, se siente un poco de jengibre me parece. Uf, está buena, porque no está súper dulce. Esta a mí lo que me parece es que me pasé un poco con el azúcar. Vamos a ver igual ahora si después de un segundo mes se suavizó un poco. Se siente como el picor del jengibre, se siente el alcohol. Igual siento que un poquitín más dulce me gustaría. Pero así ya como está, ya está buena. Ya es un vino que está bueno. Obviamente esto es mejor tomarlo frío y le falta, como les mencionaba, el segundo mes de aclaración, de segunda fermentación. Y después de ese segundo mes, de esa segunda fermentación, podés ya ponerla a añejar. Hay gente que se compra las máquinas estas para encorchar botellas, se compra botellas de vino o recolecta botellas de vino usadas y literalmente las pone como un vino normal, con corcho y todo, y la deja añejando seis meses, un año. Esta digamos lleva un mes, literalmente, porque como ven es del 17 de junio, hoy estamos a 19. Entonces ya lleva un mes de fermentación. Y esta la empecé el 20 de mayo, la normal, que ahora vamos a probar cómo está. Esta que hicimos recién, vamos a ponerle ya la válvula. Un dato de color, este tipo de fermentación es una fermentación anaeróbica. Es decir, que se realiza sin presencia de oxígeno. Es muy importante eso, porque como les mencionaba, si a esto le entra oxígeno durante la fermentación, se te transforma en vinagre, lo más probable. Entonces acá le pongo esto. Obviamente el corcho tiene un agujero abajo para que pase el gas. Y esto lo ponemos ahí. Así como ven, esto en un par de horas, quizás en un día, dos, empieza ya a fermentar, empieza a burbujear. Y esto empieza a hacer tipo, como si fuese una boya. Así que esta digamos ya estaría para ponerse en el armario. Un detalle muy importante que me olvidé mencionar. Esto hay que tenerlo en un lugar oscuro. No puedes tenerlo en una mesa, no puedes tenerlo en un, no sé, en una mesada, algo que le dé la luz. Entonces adentro de un armario, en un ropero, abajo del escritorio, en un lugar donde no le dé ni la luz natural ni artificial. Muy importante eso. Yo las tengo en un ropero, en un espacio que tengo, las tengo ahí abajo y han salido bien. Por lo menos estas dos, que son las que hice, han salido bien. También es muy importante etiquetarlas. Yo se lo voy a hacer después, pero está bueno ponerle una etiqueta con qué tipo de hidromiel es. Y ponerle la fecha para saber cuándo hacer el próximo racking. Si eso lo pueden ir anotando también. La primera fermentación empezó tanto, el racking se hizo en tal fecha. Está bueno para ir controlando mejor los resultados. Y voy a ver si puedo colar la otra. Bueno gente, ahí fuera de cámara lo hice, lo pude hacer. Como verán, no era mucho el sedimento que tenía, pero algo tenía. Ahí se puede apreciar. Siempre cuando haces el racking, un poco de líquido se pierde. De hecho yo cuando la empecé, debe haber estado por acá más o menos. El tema es que en el primer racking lo hice un poco mal y perdí bastante líquido. Y dije bueno, ya fue, lo sacrifico por ser la primera vez. Pero bueno, ahí está. Esta sería, o sea, ya básicamente estaría para añejarse. Aunque tiene mucha levadura que se le levantó. Así que vamos a probarla a ver cómo está. Después de ya dos meses. Está buena, está muy buena. Yo no puedo explicarles la satisfacción que es hacer algo desde cero. Hacer una bebida alcohólica desde cero. Porque una cosa es hacer un licor que bueno, agarrás el vodka, lo infusionás y listo, tenés un licor. Está bien. Pero hacer un alcohol desde cero, desde agua, levadura y miel y que te salga un vino que literalmente es tomable. Y eso que está caliente, o sea, no está frío. Esto se toma frío. Así que probablemente lo que voy a hacer es ahora ya dejarla así directamente sin válvula. Y bueno, dejarla por ahí añejando un poco más, no sé. O guardarla para alguna ocasión especial. Pero les puedo decir que así como está, incluso un poquito cloudy. Claudi, que igual al principio del video vieron que estaba más clara, está riquísima. No les miento, está muy, muy buena. Dulce. O sea, es un vino dulce de miel. ¿Qué más pueden pedir? La verdad que es un proyecto muy bueno, muy divertido. No te ocupa tanto tiempo, más que nada por ahí una tarde decir, bueno, me pongo a hacer esto, a hacer todas las cosas. Y está bueno porque puedes experimentar con un montón de sabores. Y además no es algo caro. Por ahí requiere una inversión inicial un poquito grande. Acá en España, estos utensilios, las botellas, la levadura, las válvulas, esas cosas. Poner en total me habrán salido 50 euros, 60 euros en total. Que incluso creo que me salió menos, pero bueno. La verdad yo creo que lo súper vale. Te sentís un poco alquimista. Y la verdad, yo estoy muy conforme porque esta es la primera hidromiel que hago bien hecha. Porque había intentado hacer hace dos años siguiendo básicamente ninguno de los procesos que seguí hoy. No saniticé, no usé ninguna de las válvulas de las buenas para que deje escapar el gas. Y me salió horrible. Y esta es la primera que hago, siguiendo los pasos propios. Y me salió bien. Y la verdad estoy muy, muy contento. Así que bueno gente, eso es todo por ahora. Las otras ya van a ir a seguir descansando durante un mes más la de jengibre. Y bueno, durante dos meses la otra. Y aparte también eso es lo bueno. Cuando terminas una, empezás otra. Entonces así vas renovando. Y siempre tenés una que se va descansando, otra que se va añejando, otra que recién empieza a fermentarse. Así que está bastante bueno. Así que eso es todo gente. Espero que les haya gustado este video. Si así fue, dejen su like. Díganme en los comentarios qué les pareció. Van a intentar seguir la receta de la hidromiel. ¿Les parece interesante? Hay un dato de color que no lo mencioné que es la luna de miel. La luna de miel se llama luna de miel por la hidromiel. Porque antes, en épocas antiguas, cuando una pareja se casaba, los invitados, los familiares, ¿eran los invitados o eran los que se casaban? No sé si era el padre de la novia, me parece. O una cosa así. Alguien de la familia de los casados ofrecía varios barriles de hidromiel como ofrenda porque se consideraba que era una cosa divina, un agua de Dios. Y ese regalo era como para desearles buen porvenir y fertilidad a la mujer y bla, bla, bla. Entonces por eso es que se iban de luna de miel, que se llama. Así que bueno gente, muchísimas gracias por mirarme. Nos vemos en la próxima. Adiós.